Hemos venido desde el hospital, desde el hospital de Río Cuarto, periódicamente nosotros hacemos campañas de este tipo, o sea, salimos a la comunidad, un poco es eso lo que desde el programa nacional y provincial de VIH y enfermedades de transmisión sexual se está persiguiendo, o sea, que los profesionales nos acerquemos a la población y no esperar que la población vaya a los centros de salud. De esa manera instalamos centros de testeo, lo hemos hecho en la Plaza Olmos el año pasado, también venimos acá a la universidad, hemos ido a barrios, a distintos barrios, nos hemos instalado para el Día Nacional del VIH el año pasado en la puerta del hospital, siempre con mucha demanda. La idea es mejorar la accesibilidad al test, que se teste cada vez más gente, de manera de llegar más temprano al diagnóstico, porque actualmente se está viendo que un alto porcentaje de pacientes que se diagnostican, se diagnostican ya en etapas avanzadas de la enfermedad y eso complica bastante el tema de la evolución del paciente, el tratamiento. Hoy en día, ni bien el paciente se diagnostica, ya se comienza con el tratamiento y todo el control y de esa manera la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes ha mejorado en los últimos años mucho. ¿Se ha incrementado respecto del testeo que se ha hecho el año pasado, con años anteriores, el caso de HIV o de sífilis? En nuestro hospital, es como que tenemos una cifra de nuevos casos bastante oscilante en los últimos años, que nos manejamos aproximadamente entre 30 y 40 nuevos casos por año estamos teniendo. Sí notamos, al igual que en el resto del país y del mundo, un incremento preocupante de casos de sífilis. Sífilis es una enfermedad que estaba prácticamente erradicada hace no tantos años y actualmente en el periodo 2013-2017 se han triplicado los casos de sífilis en nuestro país y eso habla de que la gente se ha relajado un poco con los cuidados. Los casos nuevos de VIH diagnosticados, el 98%, 95% son por no usar preservativo, que es la medida que se aconseja para prevenir todo este tipo de enfermedades. A partir de estos resultados, ¿se tiene previsto alguna campaña preventiva? En realidad, como te dije, lo que se pretende es que cada vez más gente esté testeada para llegar más temprano al diagnóstico y poder tener más éxito en el tratamiento y la evolución del paciente. Además, el paciente al estar diagnosticado, tratado en forma reciente, lo que se hace es bajarle la carga viral, hacerla indetectable y de esa manera es menos infectivo el paciente, o sea, cuando tiene relaciones sexuales y tiene la carga viral indetectable, las posibilidades de contagio son menores, es lo que se está persiguiendo. En nuestro hospital, los días miércoles de 8 y media, 2 y media, funciona el CEPAT, Centro para Asesoramiento y Testeo de estas ITS, a donde la población puede acudir sin turno, no importa que tenga obra social o no, y se les ofrece el testeo para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. CC por Antarctica Films Argentina